Quería buscar una salida, bien. Poncio y el momento que cambió su historia en River. Se va Matías Almeida, viene Ramón. Y yo en ese momento, Ramón jugué el torneo ese, los primeros partidos, pues no jugué. ¿Y Ramón seguía? ¿Vos? No, yo seguramente hubiese buscado un destino. Ese es un quiebre de vida, ¿ves? Sí, sí, sí. Yo me junto con Enzo y Matías Patañán, que era dirigente. Claro, para ver mi situación. Quería buscar una salida, bien. Yo quería jugar y Ramón seguía. Por cuestiones futbolísticas no iba a poder estar. Tres días y Ramón termina yéndose. Enzo me llama, me pregunta ahí, ¿qué vas a hacer? No, no, me quedo. Después me dice, bueno, voy a hablar con Marcelo, primer pretemporada. Marcelo me dijo que iba a empezar un poco atrás, pero yo le dije, yo lo único que quiero es competir. Poncio está rejuvenecido. Yo me acuerdo cuando llegamos acá, hace tres años, era, ¿cómo se llama? El actor del Náufrago. Sí, de verdad. Estaba mal y ahora lo ven, vieron. Y bueno, eso es el fútbol también, cuando un jugador toma confianza. ¿Cómo se pueden cambiar las cosas, no? Vos le dijiste, lo único que quiero es competir. ¿Hay posibilidad de competir por un puesto? Y él me dijo, sí, dale.